¡Ah, me piste el ángulo! ¿De dónde viven? ¡Ey, ey, ey! ¡Estoy cerca de tu casa! ¿De dónde viven, güey? Si me estás viendo, ¿cuántos dedos tengo? Dos Rasilla, este video fue una locura Y me ayudaría muchísimo si dejas un like en este video Para poder hacer más videos como este Si llegamos a 50,000 likes, será una parte 2 Así que déjame un like ¿Qué? ¿Encontré un iPhone 16? ¡Honestidad, Berni! Amo a mi novia ¿Ves? Ahí mentí Voy a atrapar a todos los mentirosos Hace unos meses puse a prueba a la gente de Monterrey Para ver si es honesta, Berni ¡Honestidad! Había puesto papeles como estos por toda la ciudad Que dicen, encontré este iPhone 16 en Esfera Si es tuyo, llámame Aquí puse mi número y la gente me marcó Y me mintió, Berni ¡Honestidad! Así que hoy le voy a dar una última oportunidad A la gente de Monterrey ¡Honestidad! Voy a pegar este papel en cada esquina En cada restaurante Y en cada nalguita de Monterrey Y espero no recibir ni una llamada, Bernito ¡Honestidad! Hoy los vamos a exponer todos Para que nadie más vuelva a mentir en su vida ¡Inicia la misión! ¡Honestidad! ¡Honestidad! Esto es la misión Paso número uno Pegar todas las hojas que podamos Por toda la ciudad de Monterrey Paso número dos Esperar a que los mentirosos marquen Paso número tres Exponer a esos mentirosos Empecemos No, ¿se busca Susi? ¡Ah, qué lástima! Bueno Hay que exponer mentirosos, Berni Primer papel listo Ah, por cierto, vean esto Puse una foto de un iPhone 16 Que se dobla Ubicación uno Restaurantitos McDonald's Daily Gwen Estaba emocionado Me podían arrestar en cualquier momento ¿Estás bien, Berni? Nunca había sentido tanta renalina Y luego me volví loco Empecé a pegar las hojas en carros extraños ¿Todo de allá? ¡Adiós! Yo soy todo un rebelde Encontré un iPhone 16 ¿No es tuyo? Sí ¿Qué chinga lo tiene? Mentirosa ¿Qué pasó? Encontré un iPhone 16 ¿Es tuyo? Sí No existe Honestidad Ni hemos empezado Y ya hay dos pinches mentirosos Pero ahora vamos a las calles, Berni Vamos a los semáforos Y empezó la aventura Nos empezaban a chiflar Me empezaban a gritar que qué bonitas nalgas ¿No es suyo? No Pero yo seguía con la misión Encontré un iPhone 16 iPhone Vení, des a poner en verde, güey Dios te bendiga ¿Es tuyo, compadre? Ah Hay mucha gente honesta, Berni Ok, vámonos Parkour Parkour Encontré un iPhone 16 ¿No es de ustedes? No Los niños son honestos, Berni ¡Honestidad! ¿Ricky? ¡Honestidad, Berni! ¡Honestidad! ¿Ricky, le damos a ti? No tenemos que pegar esto por toda la ciudad, Berni No va a haber ni una esquina Ni nalga que no tenga esto Última parte de la misión Era pegar las hojas En el... Dios, qué hermosas nalgas tengo Hice Hice un parkour excepcional Para pegar estas hojas en cada esquina Luego me volví loco Mira esto Y empecé a pegarlo en espalda De gente ¿Cómo están? ¿Todo bien? Sí Qué bueno, güey Es una broma súper post Pero tenía que cumplir mi misión ¿Qué haces, hermano? ¿Cómo estás? Te quiero mucho, güey Ya también Oye, dale ¡Sobren! ¡Ay! Hola ¿Me haces un abrazo? Muchas gracias ¿Qué, hermano? Vengo desde Chihuahua Me vale be... ¿Cómo están? ¿Todo bien? Oigan, encontré un iPhone 16 ¿Es de ustedes? Sí ¿Sí? Mentirosa, funela Ya veo ¿Qué es eso, allá? ¿Viste que era broma? Saluda al Bloxillo Aquí ando con Piku Hola Y después de 3.000 hojas pegadas Por toda la ciudad Y parkour épico Era hora de regresar a la casa A esperar A que los mentirosos Nos marquen Y reclamen ese celular ¿Qué, Ricky? Ya llevamos una hora ¿Qué quieres que haga, güey? Nadie marca ¡Ah! La gente es honesta ¿Estás listo? ¿Qué haces? Buenas tardes ¿Esto es el teléfono? ¿De qué está hablando, señor? ¿Con quién estoy hablando? Me llamo Jerónimo Galaxia Muy buenas tardes Michael Steven de la Loza Oya Encontré en Esfera Un papelito Que decía Que encontraron mi iPhone ¡Ah! ¡Qué bien, güey! El iPhone 16 Soy yo ¿Cuál otro? Es el que se puede doblar, ¿verdad? Estás tartamudo ¿Por qué tantas veces Repites lo mismo? Pero sí Es el que se puede doblar exactamente Ey, ey, ey Le va bajando a su peo Que el que tiene este celular Soy yo Y aquí tengo una pinche alberga Que se la puedo aventar, ¿eh? Cámara, padrino Vientame el celular del alberga Y te parto la mandarina Gajos, culo Mira, mira, mira Cálmate Cálmate, 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 cálmate Estás hablando con el jefe De la gang 4-5 de Escobedo ¿El para qué cosa? ¿De quién? Y mira, mira, mira Quiero verificar que es tuyo El celular, ¿ok? Te voy a hacer una pregunta Tu fondo de pantalla Es de un Mario Bros Besándose con un Sonic, ¿verdad? Si es ese No diga, mam... Padrino, usted me cambió El fondo de pantalla Te voy a encontrar Si no me das Mi pinche teléfono Si me lo dejas ahí Donde yo te digo Te voy a filerear, ¿eh? Te voy a chacalear, güey ¡Sac! ¡Sac! Eh, eh, calmado, calmado Ocupo una recompensa Bien chiquita Hablando la gente Se comunica, ¿verdad? Ándale Ocupo un mini favor Si le haces como gatito Te lo juro que te entrego el celular ¿Me estás vacilando, verdad, joven? No, se lo juro que no, se lo juro que no Ok, mira ¿Qué tipo de gatito? Un gato atorpellado Ahí te va, padrino, mira Estamos haciendo que uno se tira Como gatito Gracias, gracias Perfecto ¿Cómo ves si nos vemos En el Cars Junior de carretera? Ahorita mismo Cámara, pues ya... Ahí lo veo ¿Cómo vienes vestido? Ando con una camisa gris Y tengo tanga Por si también tenía la duda ¿Cómo p*** vas a ver Que tienes tanga, vamos Lo veo en el Cars Junior de carretera, va? Cámara, deme 20 minutos En lo que llego Mi ruca me anda haciendo Sandy Witch Perfecto, compadre Ahí lo veo en 20 minutos En el Cars Junior Estúpido Estúpido, estúpido Y ahora viene lo más bonito De toda la silla Dejarlo plantado Vamos a dejar a ese güey ¿Cuánto tiempo lo dejamos plantado? ¿Una hora? Dos horas Ok, ok, ok Es que la gente no sabe Cuánto tiempo tenemos que esperar Para este pedo, Bernie Llamadita, Bernie ¿Listo? Hola, buenas tardes Pero antes de la siguiente llamada Que se puso loquísima Hola ¿Qué ha habido? ¿Cómo estás? Oye, llegaste así Si quieres que te marque Y que salgas en el próximo video Lo único que tienes que hacer Es suscribirte a este canal Y comenta Yo quiero aquí abajo Ahora sigamos Eh, ¿qué ha habido? Hola, soy Sabio Vi el cartelón Que sé que encontraron El teléfono Y ese teléfono Es mío El iPhone 16 Pues sí, justo aquí tengo el iPhone 16 Es el que se dobla, ¿verdad? Sí, andale Excelente Ese es el Es el que tiene fondo de pantalla Como hay un chino en tanguita rosa ¿Verdad? Sí, ese es el tuyo Ah, sí Sí, sí, sí Ese mero Ah, perfecto Aquí lo tengo, hermano Te escuchas como una buena persona Pero nada más déjame verificar Si es tuyo el celular No vaya a ser que me estás mintiendo ¿Verdad? Se está volviendo salvaje No soy mentiroso ¿Qué pasó? No No creo Mira, mira Pásame tu contraseña Si la pongo y sí es Ya sé que eres tú Y ya nos vemos ¿Cómo ves? No, hombre No hace falta Si el teléfono es mío A lo mejor te puedes meter ahí A mis contactos No, no, no No te puedo pasar la contraseña No te voy a borrar el Clash Royale Ni nada de esas mamadas, güey Tranquilo, eh Ese teléfono es mío Lo tienes que entregar, eh Mira, güey Ya me estás aburriendo, güey Se me hace que voy a entrar aquí El celular a la alberca ¿Cómo ves, Berni? No Dame mi teléfono ¿De dónde vives, maldito perro? Voy a ir por ti Ey, 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 ey Tranquilo, tranquilo Así menos te voy a dar tu celular, güey Dame el teléfono Así menos te lo voy a dar, compadre La verdad es que me estás asustando un poco Dámelo Te puedo ver Estoy cerca de tu casa ¿De dónde vives, güey? ¿Cómo? Dámelo Espera, ya, ya No me estás dando risa, señor Señor, señor, tranquilo Tranquilo, tranquilo A ver, ¿dices que me estás viendo? Si me estás viendo, ¿cuántos dedos tengo? Dos Bye, bye Eh, time, ¿qué pedo? Puede que haya sido coincidencia Pero me asustó un chingo, Bernie Creo que este no era un mentirosito Creo que este güey era un satánico, un pedo así Eh, voy a bloquear el número, ¿ok? Alguien, márquenme, por favor ¡Márquenme! Cuando alguien marque, me grites, ¿ok? ¿Por qué tardan tanto? Honestidad, Bernie Es hora de impulsar Honestidad ¿Bueno? Hola, buenas tardes Es una bebida, es una minita ¿Qué? ¿Minitas? No sé que pusiste el iPhone 16 Se la espera ¿Con quién tengo el gusto? Claudia Ah, mucho gusto, Regina Es tu iPhone 16 Claudia, perdón Ah, perdóname, Paola Este, bueno, a ver, prosigamos Eh, perdón, es que me pongo nervioso Yo casi nunca hablo con minitas ¿Crees que me puedes traer a una dirección que es celular? Perdón, pero yo soy el que tiene celular Yo mando Primera, es mi celular Segunda, lo tengo pinche yo y lo puedo romper ahorita si quiero, ¿eh? ¿Qué leo, patra? Bueno, no sea el TV, o sea, lo digo porque yo soy mujer Y yo soy vegano Eso explica muchas cosas Véamonos en un punto medio Solo quiero confirmar contigo ¿Qué tienes de fondo de pantalla? Eh, tengo una foto mía en la playa Ah, qué raro ¿O te pareces mucho a Lebrón James? ¿O de fondo de pantalla está un Lebrón James? Ah, este solo di a mi novio Y él le ha de haber cambiado de broma A mí también me gusta mucho el golfista Lebrón James Pues perfecto, Cleopatra ¿Tú qué le harías a alguien que esté echando mentiras? Me estás diciendo mentirosa Para empezar, te estoy pidiendo de buena manera ¿Sabes qué, Estefania? Lo he estado pensando y tengo novia No puedo estar hablando con minitas Es que no quiero pedos con mi novia ¿Mi celular qué onda? ¿Que el iPhone 16 todavía no sale? ¿Cómo lo tienes? Lo traje de Estados Unidos Claudia, el iPhone 16 todavía no existe Está siendo grabado por un video de YouTube Que no soy mentirosa, güey ¡No existe el iPhone 16! Primero que nada, no me grites, cabrón Porque no eres nadie para estarme gritando Y tú no eres nadie para estar pidiendo al iPhone que no existe A un YouTuber ¿Sabes qué? Bye O sea, quédatelo, pinche ratero ¡Ratero! ¡Ratero! ¡Wey! ¡Wey! ¡Aplausos por esa mujer! Jamás se rindió de su papel de mentirosa, güey ¡Me dijo ratero a mí! ¡Wow! ¡Qué miedo con esa mujer! Dice Dice Llevo media hora haciendo esto ¿Quién habla? ¿Estás llorando? No, eh, vi tu anuncio y pensaba si me puede regresar mi celular ¡Ah, sí! Aquí tengo un iPhone 16, este, rosa ¿Sí es el tuyo? Sí, se queda rojo cuando lo perdí, pero no hay problema Es uno que tiene un fondo de Cristiano Ronaldo sin camisa, así como en tanga Ay, qué pena que haya visto eso, pero sí, me lo vas a dar, ¿verdad? ¡Claro que te lo voy a dar, pequeño! Tú tranquilo, yo te amo Te amo Te agradezco porque, la verdad Era un regalo de juntaños para mi hijo Tuve que ponerme a jalar en los baños de espera y se fue que se me cayó Pero tuve que asaltar a 300 personas para conseguirlos Pero es para mi hijo, morro Tranquilo, si me das un besito, te lo doy ¡Ah, pero en el chiquillo, ¿no? No, eh, 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 qué ofertón ¡No, no, no! ¡Wei, se me cayó el celular! ¡Se me cayó el celular, wei! ¡Perdón! ¡Se rompió, se rompió todo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no me digas eso! ¡No, wei! ¡Se me rompió tu celular! ¡Se me rompió tu celular! ¡Wei, no, neta! ¡Se rompió todo! ¡Wei, tu iPhone 16 está hecho popó! ¡No, está explotando! ¡Wei, no! ¡Me costó mucho trabajo, wei! ¿Sabes eso? Hay que darle un Oscar a este estúpido mentiroso Porque ni siquiera existe un iPhone 16 ¡Wei, te estoy grabando para un video de YouTube! No existe el iPhone 16 ¿Cómo puedes tener uno y pedírmelo? ¡Claro que sí, yo lo vi! Estaba ahí en el tianguis y lo vi Todavía no sale ni el 15, wei Te estoy exponiendo, wei Estás para YouTube ¡Salud a YouTube! ¡Hola, YouTube! ¡Me están estafando! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Uy, si estén en compasión! ¿Qué pedo contigo, wei? ¡Ya despierta, wei! ¡Wei, no existe ningún iPhone 16! ¿Estás bien? ¡Ah, pues es que ch... ¡Madre, pinche morro! ¡Ojalá se te caiga el... ¡Qué pedo! ¡Qué pedo con la raza, wei! ¡No! ¡Estoy bien pinche decepcionado, wei! Yo pensé que la gente ya va a ser honesta Porque hay tanta pinche gente mentirosa Todos me han dicho ch... ¡Madre, pinche ratero! Por un iPhone que no existe, Bernie Estoy muy decepcionado de la gente ¡Ya no hay honestidad! ¡Ya no hay honestidad, Bernie! ¡Estúpida, estúpida! ¿Qué es lo que tengo que hacer Para que la gente deje de mentir, Bernie? Me he rendido, Bernie El mundo está lleno de... Otro pinche mentiroso ¡Berni, quiero pinche contestar, Bernie! ¿Qué? Hola, sí, buenas tardes ¿Qué? Vi un cartel Todos son iguales Estoy marcando el número para que me lo regalicen Perfecto, ¿cómo se llama usted? Yo me llamo Rodrigo Ah, mucho gusto, Rodrigo Mi nombre es Jorge Nitales Mucho gusto, hermano Ah, mucho gusto, Jorge Nitales Oye, ¿cómo que es Jorge Nitales? ¿No me estás queriendo borear? No, no, ¿cómo cree? A ver, tengo su celular ¿Lo va a querer o no, compadre? Sí, por favor A ver, es el iPhone 16 Sí, ese es el mío Es el que se puede doblar Sí, no, pero no lo doble mucho Porque ya anda un poquito roto Dóblalo más, güey A ver, dóblalo más ¡Oh, sí se dobla! Ay, no, mi celular ¿No me lo entregas o qué? Necesito que me confirme si es tu celular ¿Qué tienes de fondo de pantalla, güey? Será una foto Una foto ahí del celular No, pues sí, estúpido Pero qué imbécil No sé por qué me está hablando así, eh ¿Cómo ves si nos vemos en la calle Rosa Melano? No lo ubico ¿Dónde está más o menos? Está al lado de la calle Benito Camelo Benito Camelo Ey, no me está queriendo arborear Ey, ya surgió mi celular Señor, es que es muy fácil de arborear Como que está muy estúpido ¿Cómo me habla así? Yo quiero mi celular Porque si le soy sincero Entrenos Tengo unas fotos prohibidas ahí Señor, ¿por qué hice eso? Ahora me tengo que meter a su celular para verlas No, no, no Espérate, espérate No, no, no La contraseña era 6969 Oye, compadre Ya, mira, mira, mira Este año quiero ser una mejor persona Y me he proponido A siempre ayudar a la... No se dice proponido Se dice propuesto Agárrame todo esto Me lo gasté todo en ese celular Y lo quiero recuperar No le da pena ser tan penudo ¿Cómo que penudo? ¿Qué está queriéndome decir? Oye, no, no No le da pena echar tantas mentiras El iPhone 16 todavía ni siquiera existe, güey No tengo tu pinche iPhone Porque no existe Está siendo grabado para YouTube Saluda a YouTube, perro No, pero esto la ve Sin malas palabras Me dijo señor Güey, que pedo Ni una persona buena, Bernie Estoy harto de esta sociedad Mentirosa Esperar mentirosos Es muy aburrido Pero es muy satisfactorio ¿Bueno? ¿Por qué onda compañero? Te llevo esperando una hora y media Y nada más no llego Está en el Cars Junior Es el güey al principio Está en el Cars Junior ¿Por dónde vas? Aquí me dijiste Traerá sucia, no Porque me quiero comprar unos nuggets Y pues no tengo fe Ya me vine aquí Nada más en cuerola ¿Qué te la vayaste? Oye, pues ¿dónde estás? Nunca iba a ir al Cars Junior Porque no existe ningún pinche iPhone 16 ¡Mentiroso! Hijo de tu reconcha Seguramente eres un Te gusta que te metan Pues ni modo ¿Para qué andan mintiendo, eh? ¿Para son primos, verdad? No, creo Yo y mis ruflas Te vamos a encontrar, eh Yo sé quién eres Ok, y yo también sé quién es usted Es un p... Así es como le haces perder El tiempo A un mentiroso ¡Nadie me miente! ¿Por aquí? Me rindo, Berlín La gente no ha cambiado La gente sigue siendo mentirosa Pero mínimo pudimos trolear A varios mentirosos Si les gustó el video Suscríbanse al canal Ya casi somos 8 millones Dejen su likecito para la parte 2 Alejandro Carmona Gracias por seguirme en Instagram Te mando un saludito Y si quieres que te mande un saludo En el próximo video Ve a seguirme en mi Instagram Aquí abajo Los amo Y los veo el jueves Con otro videito como siempre Así que peace The fuck Out See you